Estamos en este año, todo el año se trabajó acá en el merendero, en el merendero Abuelo Juan, dando apoyo escolar, dando muchas actividades, haciendo muchas cosas por los chicos y de lunes a sábado teníamos padrino y ahora cada vez menos, cada vez menos padrino y las cosas ya no nos alcanzan. Por ejemplo, el municipio tampoco lo están ayudando como tiene que ser, nos están dando una tarjeta que es de 50.000 pesos cada merendero, que no nos alcanza para nada. Y de Nación estamos recibiendo la mercadería, que el año pasado era mucho, que eran dos camionetas de mercadería y ahora es una sola y cada vez menos. ¿Tienen alguna idea si se van a seguir viniendo la ayuda de Nación? Hasta ahora no se sabe. Hoy yo tengo que ir a retirar y después no sé, eso se verá. Cada merendero vienen 40, 50 chicos y ahora vos fíjate que ahora terminan las clases y se suman más los chicos. Y ahora necesitaríamos para nuestro merendero allá, necesitaríamos dos puertas y una ventana para poder meterlo en el predio nuevo de que estamos haciendo, que es el merendero. Pediría una ayudita de más, la leche, fruta, verdura, que ahora se viene el verano, ¿viste? Porque no los alcanza. Y los parte el alma a veces venir una vecina, pedirle leche o pedirle algún poquito de mercadería, que decirle no, no porque no los alcanza. Tenemos que cuidar los recursos que tenemos, cuidarlos mucho, porque si no empezamos a dar directamente no los alcanza el mes. Y que se comuniquen con Guada o Paz, que tienen un Facebook y ahí ellos se comunican con ella o con Desi, que ellas son las que ya saben más o conmigo igual y yo le doy el número de teléfono a las compañeras que ojalá que se sumen porque se los bajó muchísimo a los padrinos. Yo sé que la gente de Viedma es muy solidaria porque cuando empezó la pandemia estaban todos, todos, todos pusieron un granito de arena y gracias a eso tenemos lo que estamos y estamos con los chicos.